Si oye por ahí un consejo, que va creciendo en el viento Si quieres llegar abierto, si quieres ir contento Si quieres ver las estrellas, la linda estrella que viene abierto Un rata vasco, la gente espera, el sol ambiente y la luna bella El agua clara y la tierra muera ¡Vamos a la paz! ¡Ey! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Ey! 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 ¡Gracias!